Ante el creciente número de contagios que tenemos en nuestros trabajadores y trabajadoras directos y de firmas contratistas que laboran en la refinería de Cartagena y que tenemos cerca de 80 trabajadores contagiados con el COVID-19, la USO expresa su alta preocupación por esta lamentable situación, para lo cual hacemos un llamado urgente en la vía de preservar la vida y la integridad de nuestros trabajadores y sus familiares e invitamos a la alta administración de Ecopetrol a tomar urgentes correctivos en lo que se viene pidiendo por parte de la organización sindical y que en reiteradas ocasiones hemos tenido reuniones pero en lo cual no vemos muchos avances. Primero es aumentar la toma de muestras y entregar los resultados en el menor tiempo posible ya que las tardanzas no permiten hacer los cercos epidemiológicos. Segundo, realizar las pruebas de tamizaje a los familiares de los trabajadores incluidos las familias de los trabajadores de contratistas. Tercero, hacer un proceso de confinamiento de los trabajadores incluidos los contratistas. Pedimos también la instalación urgente de las cámaras de temperatura tanto en las entradas como en las plantas donde básicamente tendríamos control de la temperatura de los trabajadores, realizar los procesos de desinfección de las áreas de trabajo, de las plantas, de las herramientas y todos los sitios de permanencia laboral. Aumentar también el suministro de gel, mascarillas, elementos que sirvan para mitigar la propagación de este terrible virus. Y a los trabajadores obviamente le hacemos un llamado a que entre todos tengamos la disciplina social y ciudadana para evitar el menor riesgo de exposición en la calle y no aumentar nuestros casos de COVID tanto en nuestras familias como en nuestros trabajadores.